Bien Entonces Vamos a empezar con el trabajo práctico número 2 Que es de derivadas En el punto 1 vamos a ver cómo se construye la definición de derivadas A partir de un ejemplo, dada una función Nos piden que la representemos gráficamente Y a partir de ahí empecemos a calcular todos los elementos Que forman parte luego de la derivada de la función en un punto Por definición Entonces, miremos qué nos dice el punto 1 Dice, sabiendo que la función igual F de x, perdón, igual a x cuadrado más 2x es continua Represente gráficamente la función Esta es una función muy fácil de graficar Es una parábola No baja la imagen Ahí está Entonces, el primer ítem nos dice representarla gráficamente Vamos a hacer un sistema de ejes cartesianos Es una parábola Es muy fácil de graficar x cuadrado más 2x Vamos a buscar el vértice para ver cómo la ubicamos Y qué valores tomamos Nada más Como encontramos x del vértice Es menos b sobre 2 por a Entonces es menos 2 sobre 2 por 1 O sea, esto es menos 1 O sea, que el vértice está en menos 1 Y el vértice va a ser f de menos 1 ¿Sí? Aliamos la imagen de menos 1 Y nos da 1 más 2 1 menos 2 Menos 1 ¿Sí? Entonces el punto menos 1 menos 1 es nuestro vértice ¿Por qué hacemos esto primero? Porque es una parábola Entonces para ver dónde está ubicado el vértice A partir de ahí tomar valores a derecha y a izquierda del vértice ¿Sí? Entonces Menos 1 menos 2 menos 3 1, 2, 3 ¿Sí? Menos 1 menos 1 es el vértice Es ver de 1 en 1 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, entonces Si ustedes quieren acá Hacen la tablita de valores Todo Si no vamos a ir haciendo directamente en el gráfico Entonces Menos 1 menos 1 Es el vértice de la parábola Para 0 Obviamente esto se anula ¿Sí? Y si 0 está A una Distancia del eje de simetría de una unidad Para el otro lado tengo su punto simétrico O sea que tengo el menos 2, 0 Para 1 es 1 más 2 es 3 ¿Sí? Y para 2 2 por 4 es 8 Uh, se va mucho Yo llegué hasta el 6 nomás en mi escala Ahora el 2 Se viene por acá arriba ¿Sí? Y entonces El otro simétrico es Menos 3 Si 1 Para x igual a 1 Su imagen es 3 Para x igual a menos 3 Su imagen también va a ser 3 Porque es el punto simétrico Este que ya marcamos acá ¿Sí? Entonces ahí trazo la función Viene la parábola La ramita que viene por acá Hasta el vértice Y después sale la otra ramita ¿Sí? Y que sigue subiendo Igual acá también ¿Está bien? Entonces Bueno, ese es el punto 1, 3 Y ahí está la gráfica Es una parábola ¿Y qué nos dicen que hagamos? Bueno, acá hay que completar todo ¿Eh? Menos y x Ya tenemos la gráfica De la función Dice En el ítem B Cuando damos a x Un incremento Delta x Igual a 0 0,5 A partir de x0 Igual a 1 Entonces Nos paramos en el x0 En x igual a 1 Estoy acá ¿Sí? Le llamé x0 a ese punto Y digo Que le doy un incremento A x de 0,5 Muy bien Dice ¿Cuál es el incremento Que sufre la función Delta de y? Muy bien ¿Cómo calculamos El incremento De la función Delta de y? Es Ver ¿Cuánto varía La función? ¿Sí? Por eso es incremento en y ¿Cuánto varía la función? Cuando x varía En esta En esta longitud Que en este caso Es 0,5 ¿Sí? Entonces El incremento este Que nos están pidiendo acá Delta de y Lo calculamos Haciendo El valor El valor De la función Incrementada O sea X0 Más delta de x Menos el valor De la función Sin incrementar O sea Miren acá en el gráfico Si nosotros estamos acá En x Igual a 1 ¿Sí? Estoy acá Vengo hasta acá ¿Sí? Le doy un incremento De 0,5 Acá ¿Sí? El delta de x Me genera un nuevo punto Que es 1,5 ¿Sí? Y entonces Voy a calcular La imagen De ese valor Incrementado ¿Sí? Este sería Este valor de acá Sería F de X0 Más delta de x ¿Sí? Y entonces Acá tengo Este sería F de x0 Entonces Si yo quiero sacar Cuánto varió La función Tengo que hacer Esta distancia ¿Sí? Por eso hago F de x0 Más delta de x Menos f de x0 ¿Sí? Entonces Vamos a hacer La cuenta Para X0 Igual a 1 X0 Igual a 1 Delta de x Igual a 0,5 ¿Sí? Y entonces Vamos a ver Cuánto Es esto ¿Sí? Esto va a ser F de 1,5 Que es el nuevo punto Que se genera A partir del incremento En x Y f de 1 ¿Sí? Calculamos F de 1,5 Haciendo Reemplazando La función Y eso nos da Bueno, tengo la calculadora Acá 1,5 cuadrado Más 2 por 1,5 Más 2 por 1,5 A ver ¿Alguien está haciendo Las cuentas? 5,25 5,25 Menos Menos F de 1 F de 1 Que era 3 Bien Gracias Y entonces El incremento En y Es la diferencia Esta que es 2,25 ¿Sí? Entonces Cuando x Varía En un incremento De 0,5 Y va de 1 A 1,5 La función varía 2,25 ¿Sí? Después En el ítem c Nos dice ¿Cuál es la razón Media de cambio? La razón Media Delta y Sobre delta x Yo no entiendo Cómo te quedó 5,25 Y menos 3 Y las imágenes Hace F de 1,5 O sea Reemplazan 1,5 En la función Original Porque es Mira Es la imagen De ese punto Viste que acá Nos quedó 1,5 Al incrementar 0,5 Entonces Calculamos Su compañerito Por la función O sea Reemplazamos 1,5 En la función Original Y sacamos Su imagen Y de ahí Sale el 5,25 Y la imagen De 1 es 3 Está acá En la gráfica Su imagen Bueno Ya entendí ¿Eh? Bien Entonces La diferencia De esas imágenes Es el incremento En i ¿Sí? Ahora nos piden La razón media Delta i Sobre Delta de x ¿Sí? Y que representa Ese Ese valor Si hago Delta i Sobre delta de x Tengo ¿Cuánto era Delta i? 2,25 Y Delta de x Era 0,5 Entonces Hacemos ese cociente ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 4,5 ¿Sí? ¿Qué es 4,5? Dice ¿Qué representa? Fíjense A ver si lo Pueden ver Esta distancia De acá Hasta acá Es delta de x Y esta longitud De acá Hasta acá En celestito Esto que está acá Es delta de i ¿Sí? Entonces Este es el incremento En i Y este es el incremento En x Si nosotros Hacemos esto Sobre esto Esta longitud Sobre esta Lo que estamos Haciendo es Sacando Si formamos Un triángulo Rectángulo Acá ¿Sí? Estoy sacando El cateto Opuesto Sobre el cateto Adyacente De este ángulo Que lo marqué acá Que es La tangente Trigonométrica ¿Sí? De El ángulo S Que se forma Ahí abajo Y no es otra cosa Que la pendiente De la recta En este caso Es la recta Secante A la curva ¿Sí? Ustedes habrán visto En la teoría En la definición De derivada Que cuando delta x Tiende a cero O sea Este segmento Esta longitud Se hace cada vez Más chiquita La recta secante Se transforma En recta Tangente A la curva En ese punto Y eso es lo que Representa Geométricamente La derivada De una función En un punto ¿Sí? La construcción De la definición Ya la habrán visto Lo que vemos Acá Es que Esa recta Que pasa Por acá Este punto Si le llamamos A y B La recta Que pasa Por A y B Es la recta Secante A la curva Que pasa Por esos dos puntos La pendiente De esa recta Es 4,5 Eso me indica La razón media De cambio ¿Sí? Entre ahí De 1 a 1,5 Entonces Como ahí dice Que representa ¿Sí? Vamos a ponerla Acá abajo Representa La pendiente De la recta Secante A la curva Que pasa Por A y B Le vamos a poner Entonces ahí Ustedes saben Qué recta es ¿Sí? La recta que pasa Por esos dos puntos ¿Y por qué Nos preguntan eso? Justamente Porque Acá era Cuál era la razón Y geométricamente Qué representa Bueno, esto ya es El ítem D Que dice ahí abajo No más me importa ¿Sí? Y entonces Geométricamente Lo vemos así ¿Sí? Es la pendiente De esa recta Que pasa Por esos dos puntos Y ahora Por último Nos dice Calcule el límite Cuando delta x Tiende a cero De ese cociente Justamente Que es la Definición De la derivada ¿Sí? Entonces Tenemos que calcular El límite Cuando delta x Tiende a cero Quiere decir Que el incremento En x Se hace cada vez Más Chiquito ¿Sí? De Delta y Sobre Delta x ¿Sí? Y esto es El límite De F De x Más delta x ¿Sí? Menos f De x Voy a tomar En un x Genérico En un x Variable cualquiera Para poder obtener La definición Para poder obtener La derivada De la función En ese punto ¿Sí? Ven que voy a hacer La rayita Sobre delta x Algo a prestar Atención acá Es que El límite Lo calculamos Cuando delta x Tiende a cero O sea que La variable Que estamos estudiando Esto es un límite De los que ya aprendimos A calcular La variable La que tiende a cero Es delta de x ¿Está? Entonces no hay que perder De vista eso Entonces ¿Cómo vamos a calcular Esto para un x Cualquiera? ¿Cómo calculamos F de x Más delta de x? Si nosotros Queremos calcular La imagen De un punto Cualquiera De la función Lo que hacemos Lo que hacemos Es reemplazar Esto En las x De la función ¿Sí? Reemplazar En este caso El binomio x más delta x En la fórmula De f de x Para obtener Cuál es el valor De la función En ese punto Digamos Aunque sea un punto Un binomio En este caso Entonces esto va a ser F de x Más delta x No es otra cosa Que x más delta x Al cuadrado Porque reemplazo La x Por x Más delta x Más 2 por x Decía O sea x Más delta x ¿Sí? Y le resto La función F de x ¿Cuál es la función F de x? Es x cuadrado Más 2x ¿Sí? Entonces Aquí estamos Calculando Por primera vez Una derivada Por definición Y entonces yo digo Bueno a ver ¿Qué pasa cuando Delta x Tiende a cero? Bueno pero si delta x Tiende a cero Esto me queda X cuadrado Que se va con este X cuadrado De acá Y esto me queda X más cero Me queda x Por 2 2x Que se va con este Menos 2x Me queda cero Sobre cero ¿Sí? Entonces lo que tenemos Que hacer es salvar Esta indeterminación ¿Sí? Con Por eso ya aprendimos A salvar indeterminaciones De límites ¿Sí? Entonces ¿Cómo nos queda? Acá voy a hacer El cuadrado Minomio En el primer Término Es X cuadrado Más 2 por x Por delta x Más Delta x Cuadrado Distributiva Acá Me queda 2x Más 2 delta x Y este menos Le cambia el signo A los dos Entonces Veamos Qué podemos hacer Acá X cuadrado Está acá Positivo Y negativo Se cancelan Y también 2x ¿Sí? Y entonces ¿Qué nos quedó? 2x Delta x Más Delta x Cuadrado Más 2 delta x Y todo esto Está dividido Por delta x Entonces Yo puedo Distribuir El delta x Para cada término Para poder Simplificar ¿Sí? Porque el delta x Es denominador Común de todo Entonces Puedo separarle Entonces Ahí ya puedo Simplificar Este delta x Con este Uno de acá Con este Y este Con este Entonces ¿Qué nos queda El límite? Cuando delta x Tienda a 0 2x No depende De delta x Por lo tanto Me queda 2x Delta x Tiene a 0 Por lo tanto El segundo término Se anula Y el 2 No depende De delta x Por lo tanto Es 2 ¿Sí? Entonces Esto Que encontramos Acá Es Por definición La derivada De la función F de x Y la denotamos Con f Prima de x ¿Sí? Con una Con una Comillita Arriba ¿Sí? Esta derivada Esa función Derivada Nos permite Calcular la derivada En cualquier Punto ¿Sí? Una vez que tengo La fórmula De la derivada Reemplazo la x Por cualquier valor Y obtengo su Derivada En ese punto Que representa ¿Qué representa Geométricamente La derivada? Representa La pendiente De la recta Tangente A la curva En un punto ¿Sí? Recuerden que A ver Les muestro Acá Si ustedes Tienen una Función Cualquiera F de x ¿Sí? En cada Punto De la función Supongamos En este x Cero ¿Sí? Si nosotros Calculamos x Cero ¿Sí? Tenemos un punto De la función Calculamos la derivada De la función En este x Cero Lo que vamos A obtener Es La pendiente De la recta Tangente A la curva ¿Sí? Que La recta Tangente Es aquella Que tiene Un único Punto En común Con la curva Que es el x Cero Y cero ¿Sí? Y la deja Contenida En uno De los dos Semiplanos Que ella Define ¿Sí? Una recta Divide el plano En dos Semiplanos ¿Eso qué significa? Que la recta Tangente No puede Atravesar La curva Es como que La va rozando En cambio Fíjense Si el punto Que nosotros Acá vemos Que la recta Tangente Es creciente ¿Sí? En cambio Fíjense Que si nosotros Trazamos acá En otro punto En x1 Y1 ¿Sí? Y nosotros Calculamos La derivada En x1 Lo que vamos A obtener Es la pendiente De la recta Tangente Que en este caso Es una recta Que pasa por acá ¿Sí? Porque la recta Tangente Siempre tiene Un único punto De contacto Con la curva Y la deja Condenida De un solo lado Entonces es como Que va rozando La función ¿Se ve? Entonces por ejemplo Si trazamos otra Por acá Para este punto ¿Ven? Se ve como La recta Tangente Varía Varía En cada Punto ¿Sí? Y la derivada De la función Lo que nos da Es la pendiente De esa recta En ese punto ¿Sí? Por eso Lo que nosotros Calculamos Al calcular La derivada Es la Función Derivada Una función Que nos permite Calcular Para cada punto Cuál es el valor De su derivada Y entonces Podemos conocer En cada punto Cuánto vale La pendiente De la recta Tangente En ese punto ¿Está? Entonces es algo Que va cambiando Según el punto Que estemos estudiando ¿Se entiende Esto de la recta Tangente? Estamos construyendo La definición Así que es bueno Que vayan entendiendo Qué hacemos Profe Yo tengo una pregunta Con la Con el cálculo De la derivada Cuando se cancela Delta de X Cuadrado Con delta de X ¿Por qué no queda Delta de X? Queda delta de X Mi reina Lo que pasa Que cuando evaluamos El límite Delta de X Tiende a cero Ah, ok Entonces sumo cero Ahí ya está Gracias Por eso digamos No están El resultado Muy bien Entonces Vamos Igual ahora vamos A practicar Porque el punto 2 Es calcular Por definición ¿Sí? Entonces Lo que ustedes Tienen que hacer Para calcular La derivada Por definición Es hallar El límite Cuando delta de X Tiende a cero De Delta de Y Sobre delta de X Que no es otra cosa Que la función El incremento en Y Sobre el incremento en X ¿Sí? O sea F de X Más delta de X Menos F de X Todo dividido Delta de X Esa es la definición De derivada Y ustedes la tienen que Aprender Si o si Entonces Vamos a notar acá F prima de X Es El límite Cuando delta de X Tiende a cero De F De X Más delta de X Menos F de X Todo dividido Delta de X ¿Sí? Esto Esto Si o si Eso Lo tienen que tener claro Y es lo que vamos a utilizar acá ¿Sí? A ver Yo digo Bueno Voy a calcular Y prima Que es lo mismo Si quieren escribir F prima de X ¿Sí? Que es Límite Cuando delta de X Tiende a cero De F de X Más delta de X Menos F de X Todo dividido Delta de X Y entonces Miren Esta es la función Que nosotros tenemos X cuadrado Más 3X Más 5 Entonces Voy a calcular El límite Cuando delta de X Tiende a cero ¿Y cómo calculo F de X Más delta de X? Bueno Reemplazo X más delta de X En las X De la función ¿Sí? Y después le resto La función original Entonces ¿Cómo me va a quedar? X Más delta de X Está elevado al cuadrado Muy bien Al cuadrado Más 3 Por X Más delta de X Más 5 ¿Sí? Ahí terminé Esto Todo esto Todo esto Que escribí acá ¿Quién es? Es F de X Más delta de X ¿Sí? Y a eso Le tengo que restar La función Digo función Y mi cabeza Escribe F X cuadrado Más 3X Más 5 ¿Sí? Bien Todo esto Que está acá ¿Quién es? La función Original ¿Se entiende? Así se construye La definición De derivada Y ahí ya Lo que les queda Es un límite Un límite Indeterminado Que hay que salvar La indeterminación Y acá vamos a aplicar Todo lo que aprendimos En el práctico anterior De salvar indeterminaciones De simplificar De si son raíces De los conjugados De operar las fracciones Lo que sea Todo lo que aprendimos De límite Lo vamos a poner En práctica acá Porque en definitiva La derivada De una función Es un límite ¿Sí? Es el límite De un cociente incremental Bien Entonces ¿Qué habría que hacer ahí? Esta capa Que les dejo Para que ustedes Completen Porque es parecido Al que hicimos Acá arriba Saco el cuadrado De un binomio Distribuyo Y A ver Queda Me voy abajo Límite Cuando delta x Tiende a cero De Hago el cuadrado Al binomio X cuadrado Más 2 X delta x Más delta x Cuadrado Distribuyo El 3 3x Más 3 delta x Más 5 Y el menos Le cambia el signo A todas las funciones Entonces Fíjense Que esta segunda parte Siempre se termina Cancelando ¿Sí? Fíjense X cuadrado Menos x cuadrado Más 5 Menos 5 Y 3x Menos 3x Entonces Nos queda Límite ¿Qué nos quedó? 2x Delta x Más Delta x Cuadrado Más 3 delta x Y todo lo otro Se canceló Y el delta x De abajo Ya lo distribuyo Entonces Ya puedo Simplificar También se puede Sacar factor común Arriba delta x Y simplificarlo Y simplificarlo Con uno de acá abajo Es lo mismo ¿Sí? Ah, le hice raya Todo junto Vale Ahí está Entonces simplifiquemos Delta x Delta x Con delta x Este con uno de acá Este con este ¿Y qué nos queda? Como delta x Tiende a 0 Esto es parecido A lo que nos pasó recién Porque también es una cuadrática Es muy parecida A la función anterior ¿Sí? Entonces acá nos quedó 2x En realidad Más delta x Más 3 Pero delta x Tiende a 0 Entonces nos queda 2x Más 3 ¿Sí? Y esa es Esa es la Función derivada ¿Sí? O sea que con esa función Podemos obtener En cada punto La pendiente De la recta tangente A esta parábola En cada punto De su recorrido ¿Sí? Muy bien Vamos al b El c Van a hacer ustedes Tarea ¿Sí? Que es con raíces Recordar Le voy a poner acá Que x A la 1 medio No es otra cosa Que raíz cuadrada De x ¿Sí? Entonces Ahí tienen que aplicar Lo que aprendimos De Límites con raíces ¿Sí? El b vamos a hacer juntos A ver F' De x Es Siempre escribimos Lo mismo ¿Sí? La Definición Dice Límite Cuando delta x Tiende a 0 De F de x Más delta x Menos F de x Todo Dividido Delta x Entonces ¿Cómo nos queda este límite? A ver Límite con delta x Tendiendo a 0 De f de x Más delta x Es reemplazar en la función Las x Por x Más delta x O sea que me queda 1 Sobre x Más delta x ¿Sí? Menos F de x Que es 1 Sobre x ¿Sí? Todo dividido Delta x Entonces acá ya cambia Porque no es un polinomio La función ¿Sí? Es una expresión Racional Y entonces ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a Resolver esta resta De fracciones Que tenemos acá arriba Y entonces Vamos a ver Cómo Transformar Este límite Para poder salvarla En determinación Fíjense que arriba Tenemos una resta De fracciones Los denominadores Son x Más delta x Y x ¿Sí? Entonces El producto de ambos Va a ser nuestro Denominador común Para poder resolver Esa resta ¿Sí? Entonces Acá Miren Que si nosotros Hacemos x Más delta x Por x Y aplicamos Propiedad Distributiva Esto nos queda X cuadrado Más X por delta x ¿Sí? Ese es el producto Y entonces Eso es lo que vamos a utilizar Como común denominador Entonces X cuadrado Más X por delta x Común denominador Y digo Esto Dividido x Más delta x Me da x Porque así obtuve La expresión Multiplicando estos dos Entonces X por 1 Me queda x Arriba Después El denominador común Dividido x Me da X Más delta x Porque así lo obtuvimos Y x más delta x Por menos 1 Es Menos 1 Por x Más delta x ¿Sí? Todo dividido Delta x Y entonces ¿Qué nos queda acá? Fíjense que Este menos Le cambia el signo A La x Y a menos delta x Y entonces Voy a seguir acá abajo Entonces nos queda X Menos x Menos delta x Dividido X cuadrado Más x Por delta x Todo dividido Delta de x ¿Sí? Y entonces acá podemos cancelar La x Con el menos x ¿Sí? Y entonces podemos hacer ¿Se acuerdan cómo hacíamos Cuando teníamos Una fracción sobre otra? Hacíamos extremos por extremos Y medios por medios Entonces si asumimos Que este delta x Tiene un 1 acá Hacemos menos delta x Por 1 Es menos delta x En el numerador Y en el denominador ¿Qué nos queda? Delta x Que multiplica a X cuadrado Más x Por delta de x O sea Este Este por este ¿Sí? Le voy a hacer la flechita Si quieren Para cuando revisan Sus notas Este por este ¿Sí? Y este por este Extremos por extremos Y medios por medios Entonces esto nos queda Delta x Por X cuadrado Más x Por delta de x O sea Ahí puedo simplificar El delta de x ¿Sí? Porque está multiplicando Acá Y acá Y entonces calculemos El límite Cuando delta x Tiende a 0 Arriba nos queda Menos 1 ¿Sí? Y acá abajo Si delta x Tiende a 0 Esta parte Tiende a 0 ¿Sí? Y entonces nos queda X cuadrado En el denominador ¿Sí? Y esa es La expresión De la derivada Que estamos buscando ¿Está? Entonces fíjense que Utilizamos todo lo que Estuvimos estudiando De límites ¿Sí? Y De Sobre todo De los tipos De indeterminaciones ¿Sí? Para el ítem c Que les dejo de tarea A ustedes Le voy a dar la solución Tienen que llegar A 1 2 F prima de x Es 1 Sobre 2 Por raíz cuadrada De x Esa es la derivada ¿Está? Intenten Y si no El lunes Lo revisamos Si no salió Bien ¿Qué es lo que Estamos haciendo Por ahora? Calcular derivadas Por definición ¿Sí? Por definición Pueden ver que Según la función Vaya Aumentando su complejidad Algebraica Cada vez es más difícil Calcular derivadas Por definición Según la Según Cómo esté formada La función ¿Sí? Entonces lo que Nos va a venir muy bien Es luego Aplicar Las fórmulas De derivación Que nos permiten Derivar funciones Sin necesidad De calcular el límite ¿Sí? Y entonces Eso es lo que vamos a hacer En el punto 4 ¿Sí? Vamos primero Al punto 3 Dice Esto es un poquito De Un poquito De repaso Porque tenemos Funciones definidas Por tramos Encontrar la derivada De la función En un punto ¿Sí? Y vamos a ver Cómo vamos a calcular La derivada Cuando Cuando tenemos La gráfica De la función Y qué Tenemos que ver Que se cumple ¿Sí? Entonces El 1 Y vamos a hacer Juntos Y este El 2 Y les va a quedar A ustedes Para Practicar ¿Sí? Este Le vamos a poner Acá de tarea Va a ser Todo lo mismo Solo que con Otra función Y otro punto ¿Sí? Entonces Primero Grafiquemos La función Ah De paso Les quería Avisar Que Por parte De las Tutorías De facena Cada 15 días Yo voy a dictar Un tallercito ¿Sí? Para ustedes Para toda la cátedra En realidad No solo para ustedes Que son mis alumnos Sino para toda la cátedra Y me parece Que Mi idea Es Para el lunes Que viene Trabajar Gráficas de funciones Definidas por tramos En el taller ¿Sí? Así que les invito Se va a publicar Seguramente Con todos los talleres De la semana Pero me parece Que es algo Que está bueno Trabajar un poquito más Y les voy a traer Otros ejercicios Y eso Porque Es un tema clave Digamos Que si lo hacen mal Arrastran después Los errores En los En los ejercicios Digamos Y la gráfica No está bien armada ¿Sí? Así que bueno Es lunes por la tarde Dos y media La siesta Digamos ¿Sí? Así que ya Les invito ya Pero va a salir El cartelito Seguro Con todas las Tutorías De la semana Que viene ¿Saben? Bueno Bueno A ver Entonces Para graficar Esta función Vemos que Está definida De la forma X cuadrado Si X es menor O igual a 3 Y 2X más 3 Si X es Mayor a 3 Entonces Grafiquemos Esperen Que voy a ir Ups Estaba en rojo El puntero No me di cuenta Bueno No importa Bueno Entonces Tengo Voy a ver Que escala Me conviene Tomar Mayores Que 3 Así que voy a Hacer acá 1 2 3 4 5 6 ¿Sí? En 3 Cambia la condición De la función Así que tengo que Prestar Atención Acá ¿Sí? Y entonces Voy a tomar A ver Para 3 La imagen en 3 Esperen que subo Para que veamos la fórmula Ahí está Dice X cuadrado Si X es Menor o igual a 3 O sea que ahí es una parábola Para 3 Es 3 cuadrados Es 9 Sí Voy a ir Me voy a ir mucho Si me voy de 1 No Bien Entonces X cuadrado Es 3 al cuadrado Que es 9 Estoy acá En el medio De 8 Y 10 9 Para 2 2 cuadrados Es 4 1 Cuadrado Es 1 Y 0 Cuadrado Es 0 Y acá ya tengo El simétrico Entonces Esto viene así La parábola X al cuadrado Que la conocemos Súper bien Este puntito Cerrado Porque incluye Al 3 ¿Sí? Y después Para mayores que 3 Que serían 4, 5, 6 Para 4 dice 2 por 4 8 Y 3 11 Lo voy a hacer con otro color 4 Es 11 Para 4 11 Ahí Para 5 10 13 Bien Y es una recta ¿Sí? Y entonces Fíjense Si yo hubiese empezado En 4 ¿Qué pasa? Yo trazo la recta Y empiezo acá Pero me falta Pero me falta todo este tramo Entre 3 y 4 ¿Sí? Por eso es que yo siempre les digo Que cuando es estricta La desigualdad Igual considero ¿Qué pasaría Cuando x vale 3? Para ver Desde dónde Arranca ese punto Y se acuerdan Que lo consideramos Punto abierto En la gráfica Salvo que coincida Con un punto De la función ¿Verdad? Entonces acá Fíjense Para 3 ¿Cuánto nos da? 2 por 3 6 más 3 9 O sea que Por la recta También Le corresponde El 9 Desde ahí Arranca la recta Entonces Voy a unir Desde acá Ahí está ¿Sí? Y esa es la gráfica De la función Le hice en distintos colores Solo para que lo vean Ustedes saben Que esta es una única función Que es la F de x Que estamos graficando ¿Sí? Entonces esa es la gráfica De la función Y nos piden Que Representemos gráficamente Y después dice Encuentre F' De a Si existe ¿Sí? Y a Es el punto Acá A es igual a 3 Nos dice ¿Sí? Entonces tenemos Tenemos que encontrar Si existe la derivada De la función En el 3 ¿Sí? En este punto En el punto 3 9 Que es nuestro puntito Conocido ¿Cómo vamos a Saber si Esa derivada Esa derivada Existe o no? Recuerden ustedes Que la derivada De una función En un punto Es un límite ¿Sí? Y el límite De una función Existe siempre y cuando Los límites laterales ¿Sí? A ese punto Coincidan ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa acá? Nosotros queremos Calcular la derivada En 3 Pero por derecha Tenemos una fórmula Y por izquierda Tenemos otra Porque es justo El punto Donde cambia ¿Sí? La fórmula De la función En SA Igual a 3 ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular La derivada Por derecha Y la derivada Por izquierda ¿Sí? Entonces Si esas derivadas Que son los límites Del cociente incremental Cuando delta x tiende a 0 Ya sea por izquierda O por derecha Tienen que coincidir Para que la función Sea Para que esa derivada Exista ¿Sí? Entonces Primero Vamos a calcular El límite Cuando delta x Tiende a 0 Y lo vamos a poner Por izquierda ¿Sí? Quiere decir Que vamos a calcular La derivada De Por valores Menores que 3 O sea que vamos a tomar La fórmula De x al cuadrado Porque esa es la que Se define En la función original ¿Sí? ¿De quién? De F de 3 Más delta x Menos F de 3 Todo dividido Delta x Esto es la derivada Puntualmente en 3 Pero tomando La fórmula La fórmula Que está a la izquierda Del 3 O sea que es x al cuadrado Y entonces ¿Cómo nos queda esto? Bueno Calculamos un límite Es un pequeño límite Es una pequeña derivada Por definición Digamos Entonces esto nos queda F de 3 Más delta x Es 3 Más delta x Al cuadrado Porque fíjense Que la fórmula Es x al cuadrado Menos F de 3 Que es 9 ¿Sí? Y entonces Todo esto Dividido Delta x Nos queda límite Cuando delta x Tiende a 0 Hago el cuadrado Al binomio 3 cuadrado 9 Menos 3 por 2 Por delta x Queda 6 delta x Más Delta x Cuadrado Menos 9 Todo Dividido Delta x Y entonces Cuando delta x Tiende a 0 Bueno El 9 Se va con el 9 Y delta x Puedo Simplificar Me queda Menos 6 delta x Más Delta x Cuadrado Dividido delta x Y dividido delta x Le distribuyo ya ¿Sí? Se va Se va Este con este Delta x Tiende a 0 Por lo tanto Esta derivada es ¿Por qué 6 acá? Más 6 Era, perdón Es positivo El 6 delta x Porque es 2 por 3 Por delta x Son 2 positivos Bien Entonces La derivada es 6 ¿Qué significa eso? Que la pendiente De la recta tangente A la curva En el punto x Igual a 3 Considerando A izquierda Del punto ¿Sí? La pendiente De esa recta Es 6 ¿Sí? Si trazamos La recta tangente Considerando Esa función Pero para que Exista la derivada Tiene que También cumplirse Que el otro Límite Lateral O sea El límite Cuando delta x Tiende a 0 Pero por derecha ¿Sí? O sea Considerando ahora La otra función También coincida Con esta Porque si no No es derivable La función ¿Sí? Porque por derecha Tengo una Una pendiente Y por izquierda Tengo otra ¿Sí? Entonces Esto nos queda Límite Cuando delta x Tiende a 0 De f de 3 Más delta x Reemplazo Con la fórmula Ahora que está A derecha del 3 Que es 2x Más 3 2 por x Más delta x Más 3 Menos F de 3 Que es 9 Porque la recta También le da 9 ¿Se acuerdan? Asignado el valor 9 Entonces ¿Esto cómo nos queda? Si Nosotros Distribuimos acá 3 más delta x Era Esperen 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 Que puse x Hacerla más rápida 3 más delta x Ahí está Ahí sí Porque se tiene que Cancelar el 9 ¿Sí? Entonces Aplico propiedad Distributiva Hago las cuentas Me queda 2 por 3 6 2 por delta x 2 delta x Más 3 Menos 9 ¿Sí? Todo dividido Delta x Y entonces 6 más 3 Da 9 Menos 9 Se cancelan Todas las constantes ¿Sí? Y queda 2 delta x Sobre delta x Simplifico delta x Y la derivada x Por derecha Me da 2 Entonces ¿Qué pasa? Por izquierda Tengo una derivada Que es 6 Me da 6 Y por derecha Me da 2 ¿Sí? Entonces Cuando sucede Esto Decimos que No existe La derivada De la función En ese punto Porque el límite El límite no existe Ya que los límites Laterales No coinciden ¿Sí? Entonces ¿Cómo vamos a escribir Eso? Ponemos ¿Cómo? El límite Cuando delta x Tiende a 0 Por izquierda De delta y Sobre delta x Es distinto Al límite Cuando delta x Tiende a 0 De delta y Sobre delta x A 0 Por derecha ¿Sí? Y por izquierda Indico ahí Como son distintos Entonces No existe F prima De a ¿Sí? O sea que la función Acá en a Es continua ¿Sí? Es continua Porque fíjense Que se une El tramo De la parábola Con la recta Pero en ese punto Es continua Pero no es derivable ¿Sí? Después ustedes Ya van a estudiar Un teorema Donde relacionan Las condiciones De continuidad Y derivabilidad En un punto ¿Sí? Entonces ¿Sí? F prima de a No existe ¿Sí? ¿Por qué? Porque por derecha Tengo una pendiente ¿Sí? Y por izquierda Tengo otra O sea los límites laterales No coinciden Por lo tanto No existe el límite Del cociente incremental Delta y Sobre delta de x ¿Sí? Entonces En ese punto No existe La derivada Y por lo tanto En ese punto No es derivable Que también preguntan eso Si f es derivable En x igual a a En el item d ¿Sí? No porque ya lo probamos Acá que no existe La derivada Entonces no es derivable En ese punto ¿Sí? Nos faltaría ver Si es continua Y eso ya Recién lo dijimos Y se ve en el gráfico ¿Sí? ¿Cómo analizamos La continuidad? La continuidad Eso ya Ya sabemos hacerlo ¿Se acuerdan que? Teníamos que ver Si existe Continuidad En x Igual a 3 Le vamos a poner ¿Sí? Entonces le vamos a hacer Las condiciones Son Existe f de 3 ¿Sí? Y vale 9 ¿Sí? La segunda condición Es que el límite De f de x Cuando x tiende a 3 Sea igual a 9 ¿Sí? Y esto es verdadero Porque Miren en el gráfico Por derecha Y por izquierda Del 3 La recta Me lleva a 9 ¿Sí? Y la parábola también O sea Los límites laterales Coinciden ¿Sí? Y son iguales a 9 Entonces La función Es continua En ese punto Pero eso Lo vamos a escribir Para que les quede Todo bien justificado ¿Sí? Entonces Como F de 3 Es igual Al límite De f de x Cuando x Tiende a 3 Por lo tanto F es Continúa En x Igual a 3 De acá Si quieren Acá Le pueden agregar Que El límite Cuando x Tiende a 3 Por Eh Derecha Coincide con el límite Por izquierda Y ahí calculamos Los dos Porque Lo vemos en la gráfica Pero ustedes lo pueden calcular Analíticamente También ¿Cómo es esto? Por derecha Y por izquierda Tengo que ver Qué fórmula Le corresponde ¿Sí? Miren Por derecha Al 3 Tengo la recta 2x Más 3 Y por izquierda Tengo la parábola X al cuadrado Cuando x Tiende a 3 2 por 3 6 Más 3 9 Y cuando x Tiende a 3 Por izquierda Que es la parábola Es 3 cuadrado Que es 9 También ¿Ven? Entonces acá vemos Que los Laterales Límites laterales Coinciden Le pongo acá Eso es justificar Esto que decimos Acá en el punto 2 Esto ¿Sí? ¿Por qué el límite Es 9? Esto es verdadero Porque los límites laterales Los calculo Los muestro Que son iguales a 9 Por lo tanto El límite Existe Y es 9 El valor de la función Es 9 Por lo tanto Coinciden Y la función Entonces es Continua ¿Sí? ¿Qué es lo que nos preguntaban? Ah Determine si f es continua Y después Si es derivable Bueno Para que sea derivable Tiene que existir La derivada de la función En ese punto Y ya vimos En el ítem B Que no existe ¿Sí? Entonces ponemos ¿Cómo? No existe ¿Sí? El límite Del cociente incremental ¿Sí? Entonces F de X No es derivable ¿Sí? No es derivable Porque ya existe Un punto Donde la función No es derivable Que es en el 3 Después Derivable En cualquier otro punto ¿Eh? Que quede claro eso La derivada Existe en cualquier otro punto Menos en el 3 ¿Está? Pero ya si hay un punto Para Si decimos que una función Es derivable Es porque es derivable En todo punto De su dominio Si ya encontramos Un punto Donde no es derivable Y la función No es derivable ¿Está? En este caso Puedo encontrar La derivada De la función En cualquier otro punto Que no sea 3 Pero en el 3 No existe la derivada Y acá lo demostramos En el ítem B ¿Ok? Muy bien Profe Yo le quiero preguntar algo Sí, decime En la tablita Que hacemos Para hacer la gráfica Digamos ¿Usted Coloca El 3 ahí? Sí Yo no hice Nomás acá la tablita Porque Porque yo hice Pero con valores Mayores a 3 Y me queda Como discontinuo Digamos eso Me queda como Cortado ahí Por eso Yo le preguntaba Si usted puso Es que lo que pasa Claro Lo que pasa Que si vos no pones El extremo 3 ¿Sí? Espera Yo te voy a hacer La tablita acá Mira Los menores Iguales que 3 Puedes poner 0 1 2 3 ¿Sí? Todos estos Entran por la fórmula X al cuadrado ¿Sí? Hasta ahí estamos 0 1 4 9 Bien Para el siguiente tramo Acordate que siempre Que vos tengas Una Condición Una desigualdad Estricta O sea que no Incluye al extremo Vos tenés que poner El extremo Y asegurarte De que en la gráfica Eso Lo veas como Un punto vacío Salvo que coincida Con un punto De la función Entonces 3 Si vos empezás En 4 5 6 ¿Qué pasa? Todos estos Entran por la fórmula 2X Más 3 Entonces 2 por 4 8 11 13 12 15 ¿Sí? Y entonces Vos empezás acá Y te comes Todos estos puntos Los que están Entre 3 y 4 Porque vos empezaste En 4 Y en realidad Los números mayores Que 3 Son todos los que están A la derecha Del 3 Inmediatamente Después del 3 Bueno Pueden empezar En 4 Porque te estás comiendo El 3,1 El 3,0001 Ya es mayor que 3 ¿Me explico? Sí, profe Si vos no tomás El 3 Ah Entonces Si te coincide 3 por 2 6 más 3 9 Ah bueno Me olvido de este vacío Ah Es un punto de la gráfica Porque acá ya me dice Que es un punto de la función Ponele que acá Nos hubiese dado Otro valor Y no 9 Ahí sí te hubiese quedado Discontinua Porque por ejemplo Ponele que la recta Venía por acá No sé cualquiera Pero venía la recta Por acá E iba a 6 Entonces ahí sí La parábola Va hasta acá Y la recta Arranca en 3,6 Vacío Y ahí empieza la recta Ahí sí se produce Un salto de discontinuidad Pero no es este el caso Muchas gracias Profe Dale Dale Ahí quedó la tablita Entonces Bueno Muy bien Bueno Hacemos un recreito Son 11 y 5 10 minutitos Recreo Y volvemos Para Usar la tabla Ya voy a descargar La tabla Que pasaron al grupo Los profes Y ya voy a subir Al drive Mientras en el recreito Y después ya la vamos a empezar A utilizar acá En el punto 4 Ok 10 minutitos Sí, decime El tema de la asistencia Quedó el día viernes Ya está solucionado No, ya está Entren al aula Ayer ya cambié todo El lunes quedó De 9 y media A 11 y media Como es nuestro horario Y jueves de 10 a 12 Así que ya está todo Corregido Pueden entrar Y dar la asistencia En el aula Gracias por hacerme acordar Gracias por ver el video 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 La derivada de una constante por x es la constante Esta es una que vamos a utilizar bastante Que es la derivada de una potencia Cuando tienen la derivada de x a la n La derivada es n por x a la n menos 1 Acá está la derivada de 1 sobre x Que hoy nosotros hicimos por definición ¿Se acuerdan que hoy hicimos por definición La derivada de 1 sobre x Y nos dio menos 1 sobre x cuadrado Como está acá en la formulita Y acá está igual a raíz cuadrada de x Que es la que ustedes tienen que hacer también por definición Pero acá tenemos la formulita Y también abajo les quiero mostrar Otras que vamos a usar ahora sobre todo Bueno, aparte ustedes saben que La derivada de una suma de funciones Es la suma de las derivadas O sea que si tengo una suma Puedo ir derivando término por término Cada función Y acá abajo, fíjense Donde está el cursor Tengo la derivada de un producto Y la derivada de un cociente ¿Sí? La derivada de un producto Es La derivada de un producto Es la derivada del primer factor Por el segundo sin derivar Más el primer factor sin derivar Por la derivada del segundo factor ¿Sí? Y la del cociente también es La derivada del primero Por el segundo sin derivar O la derivada del numerador Por el denominador sin derivar Menos Cambia el signo acá La de El numerador sin derivar Por la derivada del denominador Todo dividido al cuadrado del denominador ¿Sí? Entonces Estas fórmulas nos permiten encontrar Las derivadas de funciones ¿Sí? Sin Esperen que ¿Por qué no puedo? Acá está Quiero hacer una cosa Si me dan un segundito No Me va a quedar muy chiquito Para poder Hacer una captura Ahí está A ver Bueno Ahora sí Voy a dejar de presentar esto Y volvemos a nuestra pizarra Bueno Bueno Queda muy pequeñito A ver Si la agrando Igual no se ve muy bien Bueno Pero ustedes la tienen Esa la pueden imprimir Y la pueden tener En los parciales Inclusive ¿Está? Las fórmulas de derivación Se pueden tener En los parciales ¿Ok? Bueno Les dejo ahí Total No molesta Vamos a ir Vamos a ir utilizando Las fórmulas Para ir encontrando Las derivadas De estas funciones ¿Sí? A ver Empecemos con la primera Dice Igual Esperen que voy acá Dice Igual a X cuadrado X cuadrado Menos 10X Más 100 Tenemos Una suma de funciones ¿Sí? Un polinomio Donde podemos ir derivando Término por término ¿Sí? Y ¿Están viendo? Sí, profesor ¿Sí? Sí, profesor Ah, dale Me hizo una notificación Rara y no sé qué Bueno Entonces Ya veo Me quedo hablando sola Como el otro día Que hablé como 10 minutos sola Acá Derivamos término por término Acá vamos a ir utilizando Las fórmulas que Corresponden A la forma algebraica Que tiene la función Digamos X cuadrado Menos 10X Más 100 Como tengo una suma La derivada Voy a derivar Término por término Y fíjense En el primero Tengo X a la N Entonces Recuerden que la derivada De X a la N Era N Acá está N Por X Elevado a la N Menos 1 ¿Sí? Esa se va Esa vamos a utilizar Un montón de veces Así que esa se la van a aprender Baja el exponente Multiplicando a X Elevado a la Al exponente Que queda Restando 1 Al original O sea 2 menos 1 1 ¿Sí? Por eso dice N menos 1 En la fórmula ¿Sí? O sea que la derivada De X al cuadrado De X al cuadrado Es 2X ¿Sí? Después En el segundo término Tengo constante Por X La derivada De una constante Por X Era la constante Está ahí también En la tablita La fórmula Todo eso después Ya usamos automáticamente C por X La derivada Es C ¿Sí? Y la derivada Del último término Que es 100 Es 0 Porque la derivada De una constante Se anula ¿Sí? O sea que la derivada De X al cuadrado Menos 10X Más 100 Es 2X Menos 10 ¿Sí? Y la encontramos Directamente Aplicando las fórmulas De derivación No tuvimos que calcular Ningún límite ¿Sí? Ahora Vamos al B ¿Se entendió esta? Esa Empezamos con las más fáciles Digamos Sí, profe Bueno A ver 16X al cubo ¿Cómo vamos a Derivar esto? Fíjense que tiene 16X Es una función De X Elevada al cubo Entonces La fórmula Que voy a utilizar Acá Es U a la N Que está acá U a la N Bueno La derivada es N Si tengo U a la N O sea Una función De X Elevada a la N Entonces La derivada es N Por U A la N Menos 1 Por U Derivado O sea Es parecida A la fórmula De la potencial ¿Sí? Pero Después tengo que Derivar la función Que tengo Abajo La función De X Que tenía En la base De la potencia Entonces Fíjense acá Lo importante Para aprender Quiero derivar Por fórmula Que ustedes Vean Cómo está Formada La función Y qué regla De derivación Es la que me sirve ¿Sí? Como acá Tengo una función De X Esto es U Y tengo Un exponente Natural Esto es U a la N Esa es la fórmula Que voy a utilizar ¿Sí? Entonces Esto va a ser N Baja al 3 Multiplicando A U Que es 16X Elevado A la N Menos 1 3 menos 1 2 ¿Sí? Por La derivada De U Entonces Voy a derivar Lo que era U Que era 16X La derivada De 16X Es la derivada De Una constante Por X La derivada Es la constante ¿Sí? Y entonces Acá vamos a ir Anotándole al lado Qué fórmula Utilizamos ¿Sí? Entonces les queda En el PDF Cuando revisan Acá utilizamos U a la N ¿Sí? Y entonces N por U a la N Menos 1 Por U Derivado Y ahí Siempre que se puede Hacer algo Algebraicamente Digamos Lo pueden resolver ¿Sí? Epa Esto ya era I Prima Y entonces Puedo multiplicar Por ejemplo 16 por 3 Que me da 48 Y bueno Y le dejo Nomás 16X Al cuadrado Porque si distribuyo Me queda un número Muy grande De balde Digamos Ahí ya está La derivada De la función ¿Sí? Entonces La fórmula La fórmula Que utilicemos Va a depender De la forma Que tenga La función ¿Sí? En el ítem C Por ejemplo ¿Qué forma ¿Qué forma Les parece Que tiene Esa función Dice T cuadrado Menos 3 Elevado A la cuarta Es una función S de T O sea Que la derivada Va a ser S prima De T Significa Que la variable Independiente Es T ¿Sí? ¿Qué fórmula Les parece Que vamos a usar Ahí? Porque todo esto Está elevado A la cuarta U a la n Profesor Exactamente La misma Que usamos recién Muy bien U a la n ¿Sí? Porque tengo Una función De T Elevado A la cuarta Entonces va a ser N Bajo el 4 Que multiplica A U Que es T T cuadrado Menos 3 Elevado A la n Menos 1 4 Menos 1 3 Por U derivado O sea Por la derivada De T Cuadrado Menos 3 Si quieren Eso lo pueden Escribir así Miren T cuadrado Menos 3 Derivado Y entonces Todavía me falta Derivar esa Partecita ¿Sí? La derivada De T Cuadrado Es 2T Porque baja El 2 Multiplicando A T A la 1 Y la derivada Del 3 Se anula ¿Sí? Entonces puedo Multiplicar Este 4 Con el 2T Y me queda Que es T' De T Es 4 por 2T Es 8T Que multiplica A T cuadrado Menos 3 Todo al cubo Todo al cubo ¿Sí? ¿Sí? Chum, chum, chum Y ahí ya lo puedo dejar ¿Estamos? Bien Vamos a subir Vamos a subir Otras 3 Fíjense que acá hay Una banda De ejercicio Porque la La única forma De aprender A derivar Es Derivando Hay que hacer Muchas derivadas Para después Que ustedes se den cuenta Mirando la función Que fórmula usar Que me conviene hacer No sé qué ¿Quién es U? ¿Quién pasa a ser U? Y Solo Derivando Lo van a ir consiguiendo ¿Sí? En el C Sí, decime El Menos 3 No entiendo Por qué Desapareció ahí El 2T Porque la derivada De una constante Ah, es 0 Claro Entonces vos derivás T cuadrado Te queda 2T Derivás el menos 3 Y se desaparece Porque la derivada De una constante Es 0 ¿Sí? Sí, profe Dale Muy bien Acá para el D Bueno, lo mismo Vamos a derivar Término por término Y acá tengo Exponente fraccionario Que en realidad Es una raíz ¿Sí? Y lo puedo Derivar Como una potencia O sea Baja el 1 medio Multiplicando al 2 Y le resto 1 ¿Sí? Entonces ¿Cómo me queda? 2 por 1 medio Me da 1 Y me queda X Bueno, si quieren Le escribo todo Por ser las primeras veces Yo ya le quería dejar así Pero le ponemos 2 por 1 medio Por X elevado A la 1 medio Menos 1 es Es menos 1 medio ¿Sí? Y después Lo mismo 6 por 1 tercio Y X elevado a la 1 tercio Menos 1 Es menos 2 tercios ¿Sí? Y por último Y por último Me queda 2 por 3 medios Por X Elevado a la 3 medio Menos 1 Me da 1 medio ¿Sí? Entonces esto Esto queda en definitiva 2 por 1 medio Me da 1 O sea Me queda X a la menos 1 medio Más 6 por 1 tercio Es 2 Por X A la menos 2 tercios Y menos 2 tercios Por 3 medios Es menos 3 Menos 3 por X A la 1 medio Y esa es la derivada De la función ¿Sí? Apliqué la derivada De una potencia No más Y para el E Miren Recuerden Que Toda raíz Se puede escribir Como una potencia De exponente Fraccionario O sea Que Miren Yo no pongo Y prima Pongo Y no más Y voy a escribir La raíz cúbica De X La voy a escribir Como X A la 1 tercio ¿Sí? La raíz cuadrada De X La voy a escribir Como X A la 1 medio ¿Sí? Y pi Por X cuadrado Recuerden Que pi es una constante Así que la tratamos Como una constante Entonces ¿Por qué escribí así? Porque Derivar las potencias Es lo más fácil ¿Sí? Entonces Le transformo En una potencia Y aplico La fórmula De la derivada De una potencia Porque es mucho Más sencillo Para derivar ¿Está? ¿Por qué no le puse Prima todavía acá? Porque No derive Solo transformé Algebraicamente O le di una expresión Equivalente A la función Para derivar Más fácil ¿Ok? Esa Esa ya pueden Completar Ustedes ¿Sí? Les queda De tarea La f ¿Qué pasa? Acá vamos A utilizar Fíjense Que tengo 1 sobre X Y voy a hacer Lo mismo Voy a transformar En una potencia La voy a llevar Arriba La X ¿Sí? Para poder Derivar Como potencia Porque es lo más fácil Entonces 1 sobre X Lo voy a escribir Como X a la Menos 1 Recuerden que Si está en el denominador Una potencia La quiero llevar Al numerador Multiplicando Tengo que llevarla Con exponente Negativo ¿Sí? Cambiarle el signo Al exponente Entonces Como acá está X a la 1 En el denominador La subo Como X a la Menos 1 ¿Ok? Después 3 Por El X cuadrado Lo subo Como X a la Menos 2 ¿Sí? Y después El X al cubo Lo subo Como X a la Menos 3 ¿Sí? Y entonces Esta es una expresión Equivalente A la función Que yo tengo Pero tiene potencias Y entonces Puedo aplicar La derivada De una potencia En cada paso ¿Sí? Entonces ¿Cómo nos va a quedar? Bajo el menos 1 Multiplicando a X Elevado a la Menos 1 Menos 1 Me queda Menos 2 Después Bajo el 2 El menos 2 Multiplicando al 3 Y me queda Menos 6 Esperen que le voy a borrar El más Ese que yo le puse ahí Porque le cambia el signo Al ser exponente negativo Baja multiplicando Y queda Menos 6 Por X Y a menos 2 Le resto 1 Menos 2 Menos 1 Menos 3 Y 3 por 2 Acá también queda Menos 6 X a la menos 3 Menos 1 Menos 4 ¿Sí? Y entonces esto Lo vuelvo a escribir Como una Como una Fracción Le llevo abajo Otra vez a la X Si está a la menos 2 La llevo al cuadrado ¿Sí? Si está a la menos 3 Baja como X cubo Y si está a la menos 4 Baja como X a la cuarta ¿Por qué hago esto? Porque así está dada La función original Vieron que están En los denominadores Las X Si bien es equivalente ¿Sí? Para dar la derivada En la misma forma algebraica En que está dada La función original ¿Sí? Entonces Esto de transformar En potencia Nos sirve siempre Porque es súper fácil Derivar una potencia ¿Sí? De estos que hicimos Ya se les va a ir Grabando la formulita Baja el N Multiplicando Y le resto 1 ¿Sí? Eso se hace siempre Que tengamos una potencia Muy bien ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren que yo sigo Bueno A ver este X cuadrado Y G de Y ¿Ok? O sea que la variable Independiente es Y ¿Sí? Y Tengo un producto De funciones ¿Sí? Entonces Acá vamos a utilizar La derivada De un producto Porque tengo Una función Por otra función ¿Sí? Entonces Acá voy a utilizar La fórmula U Por B ¿Sí? Esta sería La función U Y esta sería La función B ¿Sí? Y la derivada Es La derivada De U Por B Sin derivar Más U Sin derivar Por B Derivado ¿Sí? Esa es la fórmula De la derivada De un producto Y está en la tabla Abajo Acá ¿Sí? Muy bien Bueno Entonces derivemos G Prima De I Fíjense Que respetamos La notación Como está La función Es La derivada De U O sea Tengo que Derivar I cuadrado Más 1 ¿Cuánto es La derivada De I cuadrado Más 1? Si la variable Es I A ver A ver Si intentan Hacer esa En sus notas Ahí me dicen ¿Qué les da? 2I Bien 2I Por 2I Menos 7 Porque es B Sin derivar Más I cuadrado Más 1 Que queda sin derivar Por la derivada De 2I Menos 7 Que es la derivada De B Digamos A ver Si salió Esto es 2I Por 2I Menos 7 Más I cuadrado Más 1 Por la derivada De 2I Menos 7 Que es 2 ¿Sí? Y entonces acá Fíjense Bueno ya está derivado ¿Ok? Pero Se puede resolver Esto para ver Llevar a una mínima Expresión Esta función Resolviendo Este producto Y este Y Operando términos Semejantes ¿Sí? 2I Por 2I Es 4I Cuadrado 2I Por menos 7 Es menos 2 por 7 14 Y 2I Acá te da 2I Cuadrado Más 2 ¿Sí? O sea que G' De I Queda Juntos Las I Cuadrado Quedan 6I Cuadrado Las 14I Quedan Como están Y el 2 También Y esa es La expresión Final de la Derivada Esta